Una canción nueva, una canción romántica, una canción que gusta a las madres, una canción que dice cosas bonitas, una canción especial, una canción para recordar, una canción que se pega a la primera pero hay que escuchar dos veces para entenderla. Una canción nueva, una canción romántica, una canción que trae recuerdos pero no te aferra al pasado, una canción. X, una canción, cualquiera, una canción, una canción. Cuando no estás cerca, necesito una canción como esta, nueva y romántica. Cuando no estás cerca, necesito una canción como esta, nueva y romántica. Nueva y romántica. Una canción, una canción. Una cancion Una cancion Una cancion Una cancion Especial Una cancion Una cancion Una cancion Un chocoso Un chocoso Un chocoso Un chocoso Un chocoso Un chocoso ¡Suscríbete al canal!